Se ha detenido a un conductor de radiotaxi que dopó a una joven de 22 años y la abusó sexualmente. Este es el video grabado por la Cámara de Seguridad del alojamiento Maximus de la zona de Villa Fátima. El hombre de ocupación radiotaxista ingresa libremente cargando en sus brazos a su víctima. Todo ocurrió la madrugada del sábado cuando la joven de 22 años abordó el vehículo desde Las Velas hasta su casa en Obrajes y terminó dopada en un alojamiento lejano. El hombre ha sido detenido. El tema de la filmación que hemos podido acceder ha sido el inicio para continuar con las investigaciones y lograr dar con la identidad del autor del sindicado en este caso, lograr la identificación del motorizado que ha sido utilizado. La víctima abordó el vehículo de la empresa Eurosur. En el trayecto se indispuso y el chofer le da un vaso de agua. Ella se duerme profundamente y es abusada. Se han activado todos nuestros planes de contingencia para este tipo de delitos y es así que hemos logrado aprender al autor en horas de la noche. La policía investiga al administrador del alojamiento que permitió el ingreso de la víctima inconsciente y no se ha requerido documentación de ninguna de las dos personas. 24 horas después de la agresión sexual, el hombre es detenido y el vehículo con el letrero de radiotaxi secuestrado. Es el segundo caso donde conductores de radiotaxi están vinculados con violaciones a sus pasajeros.